Las exportaciones compensan en Alemania una bajada de la producción industrial y avanzan una aceleración del crecimiento. La primera economía de la Eurozona registró una producción industrial en marzo de un 1,3% menos, tras una bajada en febrero de 7 décimas. Pero en el conjunto del primer trimestre se constató una progresión de casi un 2. Por su parte, las exportaciones aumentaron también prácticamente un 2%, mientras que las importaciones descendieron en un porcentaje similar. De alguna manera, la producción para el extranjero de Alemania vuelve a ponerse en primer término y augura que en el primer trimestre el país alcanzó un crecimiento de entre 5 y 6 décimas.